Con un nuevo escándalo, la Asamblea Nacional vuelve de la vacancia legislativa. Los ministros Mónica Palencia, Gabriela Summerfield y Giancarlo Lofredo llegaron a la Comisión de Relaciones Internacionales antes de las 7 horas. Esta mesa legislativa los llamó para responder sobre la incursión en la Embajada Mexicana y la posterior crisis diplomática que desencadenó este hecho. Pero no fue la única convocatoria. La Comisión de Fiscalización también había citado a los ministros para que comparezcan sobre el mismo tema a las 7 horas de este miércoles. Usted no la está concediendo. La de Relaciones Internacionales era, en un principio, a las 8 y 20, pero a las 23 horas de ayer cambió la agenda para las 6 y 50. Los cambios de hora para las sesiones de ambas comisiones que se dieron desde el lunes fueron apenas el principio. Los problemas continuaron con la instalación de la sesión. Asambleístas correístas pidieron ser parte de las comparecencias, por lo que la sala quedó pequeña. Era oportuna, nosotros enviamos por medio de este este nuestra participación en esta sesión. Insistieron a gritos en que se cambie de lugar, pero el oficialista Jonathan Parra, presidente de la Comisión, no dio paso. La sesión se instaló con media hora de retraso. Y lo que sí se aprobó fue el cambio del orden del día para que sea la Mesa Legislativa de Relaciones Internacionales la que se encargue de fiscalizar la incursión en la Embajada de México. Esto también causó el rechazo de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que pidieron la apelación de la presidencia cuando la sesión se declaró reservada. Se está apelada la presidencia. 140 de la ley de la República. Porque la ministra Palencia iba a entregar información confidencial. Finalmente la sesión se suspendió. Solo la ministra de Gobierno intervino. Los correístas se negaron a abandonar la sala. Artículo 140. Aún no hay fecha para la reinstalación de la sesión, pero sí se decidió que al ser reservada solo participarán los miembros de la comisión, dos asambleístas por bancada y un asesor por ministro.